¡Cumbia! ¿Dónde duermos esta noche? ¡Uepa! ¡Suena el acordeón! ¡Suena! Sigo por la orilla pisando la playa Están los pescadores sacando la raya ¡Suena los tambores! ¡Suena mi tambor! ¡Suena los tambores! ¡Suena mi tambor! Vamos adelante y no puedo ya parar La fiesta hasta que arde que ponerse a menear Vamos adelante y no puedo ya parar La fiesta hasta que arde que ponerse a menear Llevo un regalito para los santitos Llevo mi ofrenda para Yemaya Traigo para ti, no quiero estar más triste Y me hace feliz el verde de Chuzawa Traigo para ti, no quiero estar más triste Y me hace feliz tu gran inmensidad Sol para ti, oro Una luna llena ochu Una estrella y la uo Una chere y la uo Sol para ti, oro Una luna llena ochu Una estrella y la uo Una chere y la uo ¡Guau! ¡Qué bonito esta noche! ¡Cumbia! ¡Toma! Tengo por la orilla pisando la playa Están los pescadores sacando la raya ¡Suena los tambores! ¡Suena mi tambor! ¡Suena los tambores! ¡Suena mi tambor! Vamos adelante y no puedo ya parar La fiesta hasta que arde que ponerse a menear Vamos adelante y no puedo ya parar La fiesta hasta que arde que ponerse a menear Llevo un regalito para los santitos Llevo mi ofrenda para Yemaya Llevo un regalito para los santitos Llevo mi ofrenda para Yemaya Traigo para ti, no quiero estar más triste Y me hace feliz el verde de Chuzawa Traigo para ti, no quiero estar más triste Y me hace feliz tu gran inmensidad Sol para ti, oro Una luna llena ocho Una estrella y la uo Una chere y la uo Sol para ti, oro Una luna llena ocho Una estrella y la uo Una chere y la uo Ua, ua, ua Yo le pido a la luna para tener la paz Que saque los momentos de mesa soledad Que me de la fuerza y la energía de bienestar Cuando el dolor llega a soltar mi caminar Evoco a los santos, me canto La energía del masa Y hay acá que saque la pena que me ahoga en este mar Expreso mi corazón, te ofrezco lo que soy Ewi manchere, eronile Ewi manchere, eronile Ewi manchere, eronile Ewi manchere, eronile